Jueza dispuso la devolución de 13.5 millones a Tomislav Topik y Telconet. O sea, no hubo delito. ¿El caso Odebrecht en qué queda? Según las investigaciones de la Fiscalía, Rivera utilizaba su parentesco con Glass y recibía el 1% por cada contrato que conseguía para Odebrecht. En total habría obtenido alrededor de 13 millones de dólares. Fue mentira. ¿Y la acusación al exvicepresidente Glass? Y lastimosamente, lastimosamente, ingeniero Jorge Glass, lastimosamente, el dedo apunta cada vez más hacia usted. Fue mentira. ¿Y la sentencia? Jorge Glass Espinel fue sentenciado a seis años de prisión. Ahora se confirma que todo fue mentira. Todo lo armaron para robarle la vicepresidencia a Jorge Glass. Después de cinco años de investigación, se comprueba que todo fue una farsa política judicial. Una jueza confirma lo que siempre dijimos. Todo fue mentira. Gracias. Gracias.